Eres mi bebe, mi bebito fiu fiu Caramelo de chocolate Que lo que, que lo que, que lo que people Bienvenidos a este nuevo segmento No, ya estaba viejísimo este segmento En que se me quede nada por dentro Yo soy Mieres Gustavo Y para empezar, para dar la bienvenida Vamos a activar esas vibras Esas vibras de meme y polémica Y todo eso Empápame como caramelo de chocolate Por favor besa mis labios Enróllame como azúcar en polvo En un pionono de vitrina Que ricos son los piononos, si Eres mi bebe, mi bebita fiu fiu Oh, si, 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 si Vamos a hablar hoy de ese famoso meme Que está, chamo, de pana Que está el meme pegadísimo por todos lados De pana, tenía mucho rato Que no veía, ni sabía de un meme De un meme de esa magnitud De pana que es un super meme Porque, ¿cuál fue el último meme? Que salió así Con ese poder No sé, no sé Pero de verdad que el poder que tiene ese meme Es, wow, wow, wow O sea, tanto que Marvel, Iron Play, Bad Bunny Y bye Caramelo de chocolate Empápame así Como un pionono de vitrina Enróllame así ¿Quién puede ser? El bebito fiu fiu ¿Te has pinchado eso de verdad? Mi bebita fiu fiu Si, pues por ahí está Mi bebita fiu fiu Quiero hacerte chocolate De una vaina así como que Todo el mundo está hablando de ese meme De los tiktokers Una amiga Una amiga se hizo mirar No sé cuánto Más de cien mil De cien Cien mil vistas Sí, más de cien mil vistas Y Bien, bien, bien Entonces, wow Es una canción Que se llama Están Que es de anime Con Dido Y wow Gracias Perú Gracias Porque de verdad En Perú No han dejado Grandes Grandes personas Memorables En la industria De los memes O sea, no únicamente Son buenos en la cocina También saben dar Memazos O artistas como Sí Artistas como estos Si nos ponemos a ver Quienes han sido Esos Esos grandes memes El primero sería La Tigresa del Oriente La otra sería Tito Fido Tito Fido Y la otra sería Wendy Zul Y ahora con estos chicos Que ojalá Ojalá O sea Nos falta mucho Latinoamérica Nos falta mucho Cuando vayan a hacer algo Por favor Piensen en los derechos De autor Porque esta gente Ahora tienen una demanda Tuvieron que Spotify O sea El alcance Que tuvo esta canción Que en Spotify Tuvieron que eliminarlos Y wow Fueron muchos millones O sea Muchos millones Y YouTube Paga bien Y o sea Demasiados millones Y lo perdieron Pobre No Les quitaron el video El video Buenísimo Si lo buscan por Por YouTube Van a encontrar el video original Que ya hay gente Que se encargo de eso Pero Les tocó una demanda Tito Silva Obviamente Tito Silva Y Tessy Ahorita están en una demanda Que tuvieron que eliminar Todos los videos Y ya no pueden hablar De Mi bebito Fiu Fiu Ya no pueden hablar No pueden hablar De este tema Y nada Les tuvieron que regresar Las pagas en YouTube Que tenían Y todo esto Pero Gracias Tito Silva Gracias Tessy Ojalá Ojalá Que puedan reconocer Todo ese talento Que ustedes tienen Porque De verdad Que hace mucho rato Depende que Latinoamérica Hace mucho rato No tenía un super meme Y una super canción Como esta Porque si nos ponemos a ver Han salido Grandes canciones La chica del pollo frito La chica de verdad No gusta el pollo frito La chica de verdad No gusta el pollo frito La chica de verdad No gusta el pollo frito Pollo Pollo Polla La chica de verdad Colibrí La Digresa del Oriente Wendy Zulkan Y han sido reconocidos Ojalá que les vaya súper bien De pana, de pana Y que saquen más maravillas como esa Ya en Perú Ya en Perú pecado O sea Ya yo los había escuchado Yo viví Viví en Perú Viví en Perú Por eso es que conozco bastante Bastante del tema Mira, mira, mira Para que no digan que estoy mintiendo Por aquí Está mi A ver ¿Te puedo mostrar? Sí Acá ya está mi Carnet peruano Yo soy Viste, viste Que viví en Perú Viví en Perú Así que Ya pues causita Yo sé lo que les estoy hablando Una de las cosas que sucedió Que se hizo viral este meme Fue que Sucedió algo como All School En el tema de YouTube Que obviamente La canción Es una Por eso es tan pegajosa Porque ya es una canción Que ya existe Pero como que No le tomaron el O sea No sé El internet Por eso que agradecemos Debería Deberían haber menos Como menos restricciones No sé Pero la cosa es que Duró mucho Varios días En varias plataformas Y tuvo ese alcance Entonces esto El internet Nunca los quitó Nunca los eliminó Esto trascendió Entre los países Que o sea Llegar entre los más 50 Que hasta Bad Bunny La cante Eres mi bebé Mi bebé Está fiu fiu Este Hasta que Bad Bunny La cante Eh Sin saber el trasfondo De toda la canción Que habla de una infidelidad De Perú De Martín Vizcarra Con La abogada Con Zuli Pigny 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 Nadie sabía O sea Al hacerte tan viral Las personas Empezan a saber De dónde viene esto De dónde es esto Y te das cuenta De todo el caos Que 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 lleva Todo esto Yo Que pasa el desgraciado Que pasa el desgraciado Que pasa el desgraciado Que pasa el desgraciado Tú no quieres pasar Que pasa el desgraciado Lo escuché a Martín Vizcarra Cuando estuve haciendo El 2018 Que era como Un problema Con los Fujimori Y los Vis Viscacha Henry Fujimori No sé Algo así Cuando había unos problemas Políticos en Perú Que el presidente Había como renunciado Y después eligieron Y después eligieron A Martín Vizcarra Se enteraron De Todo ese Trapo sucio Salió A nivel Ya Que wow Wow No me imagino Estar en esa posición Que todo el mundo Sepa Porque además Este presidente Está casado Entonces Wow Que fuerte Pero sí O sea Trascendió 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 Gracias a Tito Gracias Tito Silva Entonces si Todo esto Todo esto Salió a la luz Algo que me encanta Que o sea No me encanta O sí Bueno En Perú Los programas de televisión De televisión abierta De televisión nacional Son muy buenos El que más recuerdo Ahora es Esto es guerra Pero o sea No tienen como tantos filtros Están hechos Estos políticos ¿Cuál es su catadura moral? ¿Cuál es la escala de valores Que manejan? La honestidad Se ve En todos los actos De nuestra vida En todos los hechos Y toda esta información Salió En el 2020 Si no me equivoco En En plena televisión nacional Imagínate Todos los trapos sucios En televisión nacional Aquí fue cuando Tito Silva y Tessy Decidieron Hacer toda esta canción Y salió todo este éxito De Eres mi bebé Mi bebita Fiu fiu Guau Me mazo Me mazo Y bueno chicos Esto fue todo En que Si me queda nada por dentro Espero que les guste Que les entretenga Y esperamos que Próximamente Tengamos otro Super meme Como este Y que Latinoamérica Se abra Se abra así como En los Estados Unidos Sé que hay personas Que sacaron meme La última Super famosa Doja Cap O sea Ella se fue reconocida Por un meme Ya Entonces Esperemos que en Latinoamérica Tengamos esa mentalidad Más abierta Para Para ser grandes Personas Para agarrar Porque si Tito Silva produjo Esto como Visa Estamos en el 2022 Entonces nada Comenten Dele like Dele amor Hagan el bien Para que les vaya bien Y nos vemos En la próxima Mi bebita Fiu fiu O sea La tengo en la cabeza Por todos lados Es muy buena Es muy buena Dale Nos vemos Nos vemos Chau Comenta Dele like Comparte Y todo Todo lo que tengas que hacer Dale amor Mucho amor Mucho amor Mucho amor Somos Deficit Y Tito Silva Music Caramelo de chocolate Empapame así Como un fionono de vitrina Enrollame así Con azúcar en polvo Endulzame Es que tú eres mi re No eres tú Eres mi bebé Mi bebito Fiu fiu ¿A dónde estás? ¿Esto para que está? ¿Esto para que está? ¿Está?